El Consejo de Administración, el primer objetivo que teníamos hoy que era hablar con alguien, con un cargo político del Consejo de Administración, que hasta ahora nunca hemos hablado con ellos, al principio nos han dicho que era imposible, ahora nos dicen por fin que sí, que hay aquí el secretario del Consejo de Administración y que nos reciben, ¿vale? Pero que a cambio piden que la gente salga afuera, porque tienen miedo que si no luego la gente se quede dentro, evidentemente ellos dan esto a cambio de que la gente se vaya, porque su problema es que la gente está aquí dentro, ¿vale? Entonces, lo que estábamos comentando aquí con alguna gente es que el objetivo de hoy era conseguir esta reunión. Si esta reunión, ¿cuál es el objetivo? Conseguir una interlocución por arriba, por el objetivo de toda la gente que hasta ahora nos hemos reunido, para tener un cargo para resolver realmente los casos y que cambie la política. Si eso no funciona, evidentemente no nos quedaremos de balacos cruzados y haremos lo que tengamos que hacer, pero hoy sabíamos que no se iban a resolver todos los casos, ¿vale? Que era imposible que se los haya dado. Entonces, el objetivo, tenemos que ver que es una victoria el hecho de que el objetivo principal que nos habíamos puesto de una reunión con el Consejo de Administración, ahora nos lo están dando, ¿vale? Entonces, la decisión sí que se tiene que tomar colectivamente. En principio lo que habíamos acordado era esto, queremos esta reunión y ahora nos lo están ofreciendo y nos piden a cambio que la gente espere fuera en lugar de separar el hecho de una comisión de dos o tres personas, que somos las que hemos negociado hasta ahora con las que hicieron la descompensación digital, subiríamos y bajamos luego y lo explicamos todo. ¡Hasta que acabéis la reunión! ¡Hasta que acabéis la reunión! ¡Hasta que acabéis la reunión! Bueno, pues nos quedamos nosotros aquí, pacíficamente. Esperamos, esperamos. No nos ha desatado. No nos ha dado. Pero queremos saber que es periódico. Pero si nos va a recibir, estoy segura que es periódico. Otra cosa es que la reunión vaya a servir para más o para menos. Esto hasta que no tengamos la reunión no lo sabremos. En un solo día sabíamos que esto nos iba a resolver todo. Lo que estamos pidiendo es una reunión con el Consejo de Administración para tener un canal diferente del que hemos tenido hasta ahora. Eso es lo primero que hemos conseguido a conseguir esta reunión. O sea, yo entiendo la ansiedad de que todo el mundo quiere conseguir más, pero en un solo día... No, no, es difícil conseguir todo en un solo día. Y no quiere decir que nos hayamos a quedar de brazos cruzados. O sea, si hoy empieza una negociación real, donde se empiezan a cambiar las cosas y a resolver los casos, evidentemente haremos lo que tenemos que hacer como plataforma. Pero eso en todo caso lo valoraremos en un sitio donde podamos hablar tranquilamente entre nosotros y no aquí en medio, rodeados de directivos de Cataluña Caixa y mozos de Escuadra y en todo el mundo. Digo yo que tendremos que hablar tranquilamente en nuestro propio espacio. Después, en función de la respuesta que nos den, pues decidiremos nosotros de que antejemos. ¿No? Sí. La próxima, una huelga de hambre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!